Echete por allá Somos maldados Maldada 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 Quiero golpear Somos tan malos que Somos maldados Que matamos Una cucaracha Somos tan maldados Que matamos un gato Y no dejamos Usar la tabliza Somos tan maldados Que nos hacemos maldades Y no perdemos Hay que ver El médico paralizado ¡Cógelo el tiempo! 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 Bien